Nuevo episodio de 3 respuestas rápidas de Call of Duty Ya saben como funciona esto, así que si quieren que responda sus preguntas Déjenmelas abajo en los comentarios Y ya que están, pues sería genial que le regalen un like al video Que se suscriban y activaran la campanita para no perderse ningún capítulo de esta serie Y para que el canal siga creciendo Y así lleguemos a más gente, vamos de lleno por esos 10 mil Y antes que nada, antes de que me lo vuelvan a mencionar Si me escucho raro puede ser por dos motivos Uno, que estoy mal de la garganta Dos, que el micrófono, yo no sé por qué Pero estos días le dio por no funcionar Pero ya, no los entretengo más con mis mierdas Y vamos a ello Empezamos fuerte con una pregunta que va a necesitar Todo mi poder de teorizador para responderla Y es, ¿qué hubiera pasado si Price advertía a Ghost Antes de la traición de Shepard a tiempo? Una pregunta que sin duda todos nos hemos hecho alguna vez Así que vamos de lleno a ella Para saber qué pasaría tenemos que preguntarnos ¿Qué tan antes le avisó Price? O sea, ¿cuánto tiempo le dio a Ghost y a Roach para prepararse? Les propongo yo los siguientes dos escenarios En el primero vamos a ver qué tal si Price le avisaba a Ghost y al equipo Cuando estaban aún en la casa de Makarov Y en el segundo Price les avisaría cuando estaban afuera de la casa Y dado que el primero de los escenarios es el más interesante Sin duda, explicaré el segundo antes A ver, si suponemos que Price le avisó por la radio a Ghost De la inminente traición del general Shepard Una vez habían salido de la casa Este sería de lejos el peor escenario posible Ya que los hombres de Makarov los tenían arrinconados Y estaban justamente huyendo de ellos Pero, además, ahora tenían a la Shadow Company por el otro lado Quienes no eran aliados Los francotiradores que los estaban cubriendo Serían asesinados por los helicópteros de Shepard Igual que en la versión de Modern Warfare 2 Y Ghost y Roach podrían intentar resistir Cargarse unos cuantos Pero la Shadow Company los habría tomado a contrapierna Y hubiera transcurrido tal y como conocemos la historia Los hubieran asesinado a los dos Y les hubieran quitado el DSM Pero, el siguiente escenario es mucho más interesante Ya que si Price le avisaba al equipo Cuando aún estaban en la casa Tendrían tiempo suficiente para preparar algo Las posibilidades son muchas Pero lo más lógico es que hayan decidido esperar ¿Qué hubieran hecho ustedes en esa situación? Lo mejor hubiera sido no hacer contacto por radio O sí hacerlo, pero pedirle a Shepard los refuerzos con más premura Entonces Shepard daría lo posible para enviar a sus hombres ahí Mientras tanto, Archer y el otro francotirador Tendrían la tarea de destruir el apoyo aéreo de Shepard Que por lo menos serían tres helicópteros Y ustedes dirán, ¿Cómo podrían hacerlo? Sería muy sencillo, la verdad No lo tendrían nada difícil Recordemos que Macmillan y Price acabaron un Hind ruso con una M-21 Y si no estoy mal, Archer tenía un Barrett calibre 50 o algo así Por lo cual no le quedaría difícil acabar con unos cuantos helicópteros Además, recordemos que tenían un Javelin con el que destruyeron un par de coches Así que podrían utilizarlo igualmente con los helicópteros Entonces ellos dos podrían destruir el apoyo aéreo Y sin eso, Shepard ya no tendría la ventaja Entonces, Ghost y Roach, soldados excepcionales, ojo Con ayuda de Ozon y Scarecrow Un par de buenos soldados Y ayudados por los francotiradores Podrían sin duda acabar con los hombres de Makarov Y podrían sin duda acabar con la Shadow Company restante Que ya habría eliminado a los hombres de Makarov Y por lo tanto también podrían acabar con Shepard Ya que, estando en ventaja numérica, claramente podrían En inferioridad numérica también Pero es que en un 1 vs 1 Ya ha quedado demostrado múltiples veces Que Ghost le ganaría sin problemas al General Shepard Y más a un acompañado de Roach Este video debe ser corto Así que no les puedo narrar el resto de la teoría Pero si quieren saber qué más hubiera pasado Déjenmelo abajo en los comentarios Pero en conclusión, si Price les hubiera avisado a tiempo Habría sobrevivido Y tal vez hubieran cargado a Shepard Continuamos con otra grandísima pregunta Esta sí no requiere de una teoría, la verdad Y es, ¿Cómo sobrevivió Kravchenko a su cinturón de granadas? Y tal y como lo dice el compañero Stakes No tiene nada de sentido Pero, y gracias a uno de ustedes Saludo especial a Brian Cortés Encontré la respuesta Y sí, la respuesta de Brian puede sonar algo rebuscada Es verdad ¿Cómo va Woods a apuñalar a Kravchenko justamente en el cinturón? No tiene sentido Pero, recordemos que Kravchenko también lo había golpeado Por lo cual no creo que haya estado pensando demasiado En el momento de salvar a Mason Además, aún haciendo uso de todas sus facultades No creo que tuviera cuidado en no darle en el cinturón Pero Jota, ¿A qué vas con todo esto? Simple, vean esta escena Salve a todo el mundo ¿No notan nada raro? A ver, otra vez Salve a todo el mundo ¿Aún no? Bueno, pues se los explico yo Vean como aquí ya no tenía el cinturón Es bastante claro Por lo que sí Es lógico pensar que la puñalada que le dio Woods Le desabrochó o directamente le cortó el cinturón a Kravchenko Dándole el tiempo de tirarlo lejos Y no morir con la explosión Salvando a Woods al mismo tiempo Y esta teoría creo que se ve respaldada Por uno de los mayores huecos argumentales de la saga Y es que Mason todo el tiempo supo Que Woods estaba vivo Por lo cual no le debió extrañar O sea, si a Mason no le extrañó Ni en Black Ops 2, ni en Cold War ¿Por qué nos va a extrañar a nosotros? Entonces, creo que esa sería la única respuesta Y sí Kravchenko sobrevivió Porque Woods accidentalmente le cortó el cinturón de granadas Vamos ahora con el evento estelar de este video Mamita querida Ya estoy hablando de esto como si fuera lucha Pero el caso La pre... Uy, uy, qué gallo tan hijo de puta Pero el caso La pregunta es ¿Qué hubiera pasado si Price y Soap Hubieran sido los dos que fueron a la casa segura de Makarov En la misión Cabos Sueltos? Pregunta que evidentemente tengo que acortar Porque ese texto no cabe en ningún lado Vale La pregunta está perfectamente explicada Creo yo Y como todos aquí hemos jugado Warfare 2 Y sabemos de qué está hablando la pregunta Asumo que no tengo que explicar nada Entonces, vamos de lleno a la teoría Y tenemos que empezar, pues, por el inicio El hecho de cambiar de lugares Hubiera, yo creo, cambiado totalmente la historia Tal y como la conocemos Empezamos por el lado del Máscaras y del Cucarachón Este dúo para mí creo que es el que tendría la situación más sencilla Ya que sus habilidades como soldados No creo que tengan nada que envidiarle Ni a Price ni a Soap O sea, creo que sus niveles son similares Por no decir que superiores Recordemos las barbaridades que hizo Ghost en México O las que hizo Roach en Brasil, por ejemplo En Kazajistán En todo lugar al que iba, básicamente Por lo cual, no creo que le tenga nada que envidiar Ni a Soap ni a Price Entonces, llegado el momento No creo que ellos tuvieran problemas Para sortear a los hombres de Shepard Y a los hombres de Makarov Entonces, para mí esto transcurriría Tal y como en la historia que conocemos Pero, en vez de Price y Soap Tendríamos a Ghost y a Roach Por otra parte Los capitanes sí se encontrarían en un escenario Un tanto adverso Ya que se encontrarían en la misma situación del DCM Pero, y aquí el punto diferencial El capitán Price nunca confió en Shepard Nunca se fió de él Por lo que no veo lógico Que el bigotón le confíe su vida Y la de Soap al general Además, en la misión contingencia Price desobedeció órdenes directas Por lo cual, no creo que tuviera problema En hacerlo nuevamente aquí Entonces, nos vemos en el mismo escenario Que en la primera pregunta Esta vez sería Ghost Quien mandaría el mensaje a Price De no confiar en Shepard Mientras sería el capitán Quien estaría fraguando una estrategia Para salir de ese apuro Espero en serio que este video les haya gustado Es la primera vez que planteo teorías Como las que enseñé hoy No estoy muy seguro De que este contenido sea de a su agrado Por lo que sería genial Que me dejaran abajo en los comentarios Y en los likes Que opinan además Si quieren que continúe con las teorías Simplemente díganmelo Y sin más que decir Muchas gracias por verme Y nos vemos mañana ¡Adiós!